Hola Hola, mis amores ¿Tudo bien con ustedes? Espero que sí Hoy, gente, voy a hacer Voy a hacer Sons aleatorios Para quem No puede dormir Espero que ustedes gusten Y lo más importante Que ustedes relaxen Y tengan un sonido Bien Bien Tranquilo Como todos merecem Ter Hoy Hoy fue un día cansativo Para usted, ¿no? Y usted está ahí Tentando dormir, ¿no? Consegue? Yo vine aquí Para ayudar a usted Yo vine aquí para Acalmar 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 Sua mente Tirar Todas As energias Negativas Todos Os pensamentos Negativos Yo vine aquí Para Trazer Paz A paz Que Somente Deus está Através De Nós Nós Temos Que Transmitir Paz Assim Como Deus Nos Transmite Paz Assim Como Deus Está Me Transmitindo Paz Eu Transmito Essa Paz Para Vocês Vamos Começar Então Paz 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 Pá ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, próximos! ¡ Metroid, Datíbulo, Watkins! Na Live, En fin, ustedes me han pedido mucho para hacer som de garfo en la panela, ¿cierto? Y yo resolví traer esta agua para no salir un som tan estróbido. Coloquei algunos grãos de feijón y voy a mezclar. Me pidieron para hacer garfo, pero creo que el som va a salir muy estróbido y va a acabar atrapalhando el sueño de ustedes. Y ya está listo. Entonces, decidí pasar algo que no haga son estróbido. Y ya está listo. 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 ¡Suscríbete! Parece que não sei como vai sair este som no vídeo. Talvez se sair muito alto, eu nem deixo este som para não atrapalhar o sono de vocês, tá bom? É que eu gosto de rindos, eu gosto de rindos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora con esta misma tezora Voy a testar solo esta bomba que ustedes tanto aman Voy a testar solo esta bomba que ustedes tanto aman Voy a testar solo esta bomba que ustedes tanto aman Voy a testar solo esta bomba de tape Voy a testar solo esta bomba de tape Voy a testar solo esta bomba de tape un poco diferente y cichlopes y cichlopes y cichlopes y cichlopes un poco y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!